Yo me despierto contento, pensando que Glenis a mi lado estás Y cuando abro mis ojos, solo fue un sueño y ella no está Me dirijo corriendo a la sala, solo veo tu foto, donde tú estás Y al correr al jardín, donde están las flores y tú no estás Recuerdo yo aquella linda tarde, cuando caminábamos junto de mano en la playa Y con esa triste mirada, tú me decías Baby me tengo que ir, y Glenis no está, se tuvo que ir Y cuando vuelva seguiremos siendo feliz, Glenis no está, se tuvo que ir Y cuando vuelva seguiremos siendo feliz, feliz, feliz Cuando vuelva seguiremos siendo feliz, Glenis Vuelve, yo soy tu baby ya Solo recuerdo cuando me abrazabas, y luego decía baby yo te quiero Cuantos momentos vivido, ahora quiero que tú vuelvas Y sigo pensando cuando volverás, aunque pase el tiempo sé que volverás Cuando escucho esta canción, Glenis por favor regresa Y Glenis no está, se tuvo que ir, y cuando vuelva seguiremos siendo feliz, feliz, feliz Cuando vuelva seguiremos siendo feliz, 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 feliz Glenis no está, se tuvo que ir, Glenis vuelve para ser feliz, Glenis no está, se tuvo que ir Ven y vuelve para ser feliz Glenn y no está, se tuvo que ir Ven y vuelve para ser feliz Glenn y no está, se tuvo que ir